En Santiago de Cuba, la UNPACU recogió nuevas opiniones del pueblo sobre la reforma constitucional que prepara el régimen comunista de la isla. Grisel González tiene los detalles. Mientras el régimen comunista de Cuba continúa adelante con el referendo constitucional, cubanos en las calles opinan que no se sienten incluidos, pues como de costumbre un grupito siempre decide por ellos. Yo opino que esa constitución no representa al pueblo de Cuba. No estamos de acuerdo con esta constitución, estamos de acuerdo con la del 40, que es la que da la derecha del pueblo. Esta, en apariencia, nueva constitución solo recogería leyes que no se cumplen, derechos y libertades que se seguirán violando y que sobre todo girarían nuevamente alrededor de la declaración del comunismo en Cuba con caracteres revocables. Todo el mundo, todo el pueblo de Cuba sabe que eso ha sido una falsa, como todas, que no beneficia al pueblo. Critican que el Partido Comunista de Cuba siga siendo el único legal en el país. Critican que no acepten la diversidad de pensamiento político e ideológico. El pluripartidismo es una de las puertas para el cambio en Cuba. El reconocer que dentro del mismo pueblo existen comentarios, ideas y opiniones diferentes es lo que verdaderamente va a provocar un cambio. Porque es totalmente imposible que un solo partido represente los intereses de todo un pueblo. En una sociedad que hay pluripartidismo hay democracia. Me gustaría, fuera bueno que hubieran varios partidos políticos. Sí, cómo no. Porque solamente ha existido uno solo, que lleva tanto tiempo y tantos años gobernando y nunca ha defendido ni ha respuesto para los intereses del pueblo de Cuba. Los entrevistados apoyan también una apertura periodística que en Cuba no existe. Los medios de prensa son voceros del Partido Comunista de Cuba y muchos de los blogs independientes que el régimen aprueba están en sintonía con la ideología del gobierno. Los periodistas independientes en contraste son perseguidos y acosados por el régimen. Pudiéramos expresarnos de la forma que nosotros queremos, de que el pueblo quiere expresarse. Sí, cómo no. Sería justo que toda esa emisora y televisión estuviera en manos del pueblo. Grisel González, Televisión Martín.